que quieren ingresar a esta área de trabajo. Muchísimas gracias por el contacto. Nosotros nos encontramos ubicados en el Centro de Rehabilitación Integral del Estado Bolívar. En este momento se desarrolla el tercer encuentro regional de servicios penitenciarios y en este momento vamos a conversar con el director de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, quien nos detallará lo que en este momento se discute en este lugar. Sí, efectivamente, en el día de hoy, dando continuidad al tercer Congreso Regional de Seguridad Ciudadana y en materia de seguridad ciudadana y servicios penitenciarios, estamos teniendo la ponencia en este momento del abogado José Rivero, que es nuestro coordinador de la Academia Penitenciaria, y justamente dando a conocer algunas de las políticas en materia de servicios penitenciarios, igualmente lo que tiene que ver el tema sobre uso progresivo diferenciado de la fuerza y la fuerza potencialmente mortal dentro de los residuos penitenciarios. En este caso, él está explicando cuáles son los derechos que son generalmente más violentados dentro del residuo penitenciario. Igualmente, las sanciones que son objeto, los funcionarios que son en estos momentos o que son objeto de violación de derechos humanos. Es decir, cuando ellos coinciden o violan la normativa, son sancionados severamente con lo que tiene que ver con prisión. Igualmente, él está haciendo el conocimiento a todos estos muchachos, que por aquí tenemos los jóvenes que van a formar parte del servicio penitenciario, para que ellos se vayan tomando los ejemplos, vayan viendo cuál es la conducta que van a asumir como un buen funcionario dentro del nuevo modelo del sistema penitenciario. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro y quiénes están participando el día de hoy? Bueno, sí, hoy hemos tenido en primera parte, tuvimos la presencia de la doctora Irasova Andrade, que es la Comisionada Nacional Antidroga del Estado Bolívar, donde dio a conocer a todos los presentes lo que es la materia, las políticas públicas en materia de servicio antidroga. Igualmente, ahora tenemos el caso del abogado José Rivero, posteriormente viene el comisionado jefe Luis Arumacín, que son los tres ponentes que vamos a tener durante el día de hoy, y vamos a cerrar con una actividad cultural con unas estudiantes del servicio penitenciario que van a entornar unos temas para ensayar lo que es la voz unesista. Bien, amigos y amigas, son entonces detalles de lo que se discute en este momento en el tercer encuentro regional de servicio penitenciario. Se debaten temas de interés colectivo para que la comunidad también se añada a lo que es el rescate de los valores sociales. Es el reporte que hasta ahora nosotros manejamos desde el Estado Bolívar, retornamos el pase a los estudios. Bueno, viste hermosa, bueno, viste hermosa. Nosotros vimos a lo establecimiento.